Quiero que te den un fuerte aplauso de hermano Venga, venga, venga Venga, venga, venga Fuente el aplauso de hermano, vamos a ver Te pregunto a Diego Vamos, cantando un pedazo Que me venía a pasar con todo lo que me venía Y hace unos diez, diez años Sí, 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 diez años ¿Juntaba? Sí, sí, sí ¿Y cantaste? Sí, fue un pedazo que recorrió todo el país Y bueno, ahora quiero que lo conozca Buenos Aires a través de ustedes Y bueno, la semana que viene estoy aquí en Buenos Aires Sí, ya sabés que A partir de luego cantamos de chico ¿A dónde va a tocar mi hermano? Ah, bueno, la policía va a destruir chico Sí, absolutamente Y yo vengo a acompañarnos también Sí, sí, sí Hermano, se llamo Alvídate tú Un pedazo de Diego Olmos De mi hermano Diego Olmos Sueño con los compis Y su canción mucho chico ¡Veis! 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 Weis! ¡Veis! Sí. Tú, me dices que no vayas, o que trape que no tienes, que por tu te vayas, me dices que no sos tu cura, y las cosas que te vayas, o lo que yo puedo decir, si no te lo crees. Y, me escritas la rata, de mi amor y yo me entienden, pero si no se cambia en ti, y mi te lo santo siempre, no te lo haces así, por lo que sea que me lloro, y los fuerzas, yo quisiera tenerte a mi amor, para siempre me lloro, y tendrás que olvidarte tu vivir, porque yo no puedo, y tendrás que olvidarte tu vivir, porque yo no quiero, y tendrás que olvidarte tu vivir, porque yo no puedo, porque tu me lloro, y tendrás que olvidarte tu vivir, pero en tus edad, y te lo sigo sin ti, y tendrás que olvidarte tu vivir, y tendrás que olvidarte tu vivir, ¡Gracias! 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 de la vida, de la vida y de la vida. En el pecho de la vida, no se aca de la vida. Si no tienes amor, no te necesito. No te necesito, no te necesito. En el pecho de la vida, no te necesito. No te necesito, si no te necesito. me puse, me puse, me puse todas y es el resultado de lo que me puse para que, para que le puse a las y si no eres ya me puse yo no que no puse que no puse que no puse como va para que me puse que no puse las 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 Ereca, la luz más en la luz ¡Ereca en ese lugar! Es el mar, de la luz más en el cielo ¡Ereca en el bosque! ¿Qué es el mar, de la luz más en el cielo? ¡Ereca en el bosque! ¡Segue en el mar! ¡Los los los rúos más y la luz más atrás! Dime que esperas, de no ser feliz y ser, y mi carne al sol No hay un cuerpo de sabor, de que siempre lo explicas, no hay un paro que salvados A mí me dejaste, y me dijo, salte la boca a la pato Dime que esperas, de no ser un perdón, y de no ser un perdón Dime que esperas, de no ser un perdón, y de no ser un perdón Dime que esperas, de no ser, y mi carne al sol Ya me dejaste, y me dijo, salte la boca a la pata No me suena todo, me despegaba, sin los que decidí En fin, la vida es la sol, y un punto de sol En el fin, con la vida, a la vida, a la voz En la vida, en el camino, salte a tu carpaño Y nunca esperaba más, de eso se volvete Y bien, solamente triste Miren los cámaras, te pierdas tu carón Eso que te dices, más que después estás tú Me sí, más que después estás tú Y si, más que tú te pierdas tú Y me perdiste Estas en brazos de miarts Alemón Muchísimas gracias por la invitación, gracias. Gracias. Gracias a todos los años en el miembro. Y ahora como si no, que era una artista de música en el pueblo. Es un placer. Hermano, ven acá. ¿La celebración viene en el Monocente? Sí, le llamo a la doctora Puebla de Vez en Buenos Aires, en el CCP de Valero. En el año normal, se vuelve a estar en el 15 de baile, el día del sábado a 30. Así que bueno. A ver, pues vamos a la celebración. ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Rápido, rápido! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa!